¡Ay, ay, ay! Con la cumbia gozo bailando, soy costeño y quiero fantango Con la cumbia gozo bailando, soy costeño y quiero fantango Dame mi cochila y mi tabaco, manuela Vamos pa' la cumbia, prende la vela Dame mi cochila y mi tabaco, manuela Vamos pa' la cumbia, prende la vela ¡Win the tree, win the tree! Bipilón, bipilón Abre el poao, abre el poao, bipilón Abre el poao, abre el poao, abre el poao, bipilón Abre el poao, bipilón Con la cumbia gozo bailando, soy costeño y quiero fantango Con la cumbia gozo bailando, soy costeño y quiero fantango Dame mi cochila y mi tabaco, manuela Vamos pa' la cumbia, prende la vela Dame mi cochila y mi tabaco, manuela Vamos pa' la cumbia, prende la vela ¡Ay, ay, ay! ¡Win the two aches, mi tabaco, manuela! Vamos pa' la cumbia, prende la vela Vamos pa' la cumbia, prende la vela Las hic hicicletas aún más cerca del México Yo no la cumbia el poao, b sided la vela Con la cumbia gozo bailando, soy costeño y quiero 않아요 Gracias por ver el video.